Las condiciones climáticas, las altas temperaturas, ocasionaron que la representante de Nariño en el Mundial de Sudáfrica de Ciclomontañismo no haya logrado una de sus mejores actuaciones. Ella vive hacia las afueras de Ipiales, que es un poquito más frío que Ipiales, entonces ella lastimosamente en esa parte no tiene donde coger alta temperatura, más o menos como creo que en unos 40 y algo de temperatura, entonces pues ella siempre cuando está en esas temperaturas ella se sofoca y el rendimiento de ella baja casi en un 70%. Leidy Mera ocupó el puesto 31, ubicación que a este nivel es significativo para la nariñense. Estuvieron alrededor más o menos de casi 200 deportistas, entonces pues por eso digo no se ha perdido nada, ella es de unas magníficas condiciones, entonces esperamos hacia futuros eventos contar con el apoyo de la Secretaría para tenerla acá. Por Colombia se destacaron el caldense Marcelo Gutiérrez, quien conquistó el octavo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!